¿Qué es la Fiscalía General de Justicia? La Fiscalía General del Estado responderá ante la comisión de cualquier hecho delictivo registrado en la entidad, logrando el esclarecimiento de los mismos para combatir no sólo la expresión del delito, sino para no permitir la impunidad. Por ello, a escasos días de ocurrido el evento, señalo que la indagatoria continuó perfeccionándose y diligenciándose conforme a estricto apego a derecho de forma ininterrumpida. Debo precisar que la información que se reveló durante la conferencia del pasado lunes es la que derivaba de las primeras diligencias practicadas y de los datos de prueba inicialmente recabados. Estas acciones, por demás irresponsables, llegaron al extremo absurdo de alterar a través de las redes sociales, de supuestas balaceras y otro tipo de atentados que supuestamente ocurrieron en esta capital y que advertían de no salir a la calle por el peligro que representaba. Esto, señoras y señores, fue absolutamente falso. En ese contexto, informo a ustedes que tras las declaraciones iniciales de las personas que resultaron lesionadas, se dio inicio a la recopilación de información para precisar lo que ocurrió y cómo fue. La policía ministerial desplegó la actividad de sus agentes investigadores que se dieron a la tarea de ubicar nuevos testigos e incorporar sus respectivas entrevistas. La información aportada permitió esclarecer los hechos de manera contundente, despejando variables que en un primer momento y derivado de la confusión que originaron los hechos, fueron reportados por personas que estuvieron en el lugar y que alertaron a las autoridades de lo que estaba sucediendo. Cito un audio de una llamada de auxilio generada a la central de emergencia C4, donde se pedía el auxilio para atender a personas heridas de bala, como se señaló el lunes pasado, proporcionaron características de un número de agresores, tres que habían entrado encapuchados al bar y habían realizado disparos de arma de fuego, privando de la vida, cito textual, seis o siete personas. Escuchemos la grabación, por favor. ¿Cuántas personas, señor? ¿Cuántas personas se trajeron? Fueron tres personas y con metralladoras. ¿Recuerda la de cimenta? Sí. ¿Cómo visten estas personas? Negro y pantalón café. ¿Playera negra? Ajá. ¿Y pantalón café? Así es. Permítame, por favor. ¿Recuerda la complexión de alguna de las personas? No, no, no. ¿Algún rasgo físico? No, 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 venían encapuchados. ¿Iban encapuchados? Así es. ¿Se retiraron del lugar? Sí. ¿En vehículo o a pie, señor? No, estábamos, dice porque estábamos, 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 ya no había nadie. Culminan sus testimonios refiriendo que al concluir los disparos comenzaron a salir percatándose de diversa gente lesionada y, como ya mencionamos, de algunas personas que habían fallecido en el lugar. Estas versiones, ahora muy precisas, se ven corroborados con los dictámenes periciales que a través de estudios de criminalística de campo, balística, fotografía forense, dactiloscopía, apoyados por informes de la policía ministerial, estableceron los hallazgos de casillos percutidos en diferentes puntos del área en aquel lugar, desde la entrada hasta el interior del sitio. Destaca también el hallazgo de una maleta de viaje localizada en la explanada que conduce a la entrada del bar abierta y baslajas de circulación P55-AFL del Distrito Federal, que al ser verificado en el padrón vehicular, cuenta con reporte de robo ocurrido el pasado mes de abril del año en curso en la Ciudad de México.